Ya, 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 ya Tú lo tienes que saber, tú también lo tienes que saber Y me tienes, baby, que querer porque si no me moriré Tú, ya, ya, lo tienes que saber, tú también lo tienes que saber Y yo le quedé, que querer, baby, que querer porque si no me moriré Oh, John, tú serás mi John y mi ilusión y mi pasión Oh, John, tú serás mi John aunque no tengas corazón Y yo seré tu fiel bombón Oh, John, tú lo tienes que saber, tú también lo tienes que saber Y me tienes, baby, que querer porque si no me moriré Oh, John, tú serás mi John y mi ilusión y mi pasión Oh, John, tú serás mi John aunque no tengas corazón Y yo seré tu fiel bombón Oh, John Y yo seré tu fiel bombón Oh, John, oh, John, oh, John Oh, John, oh, John